Momentos de pánico vivieron los habitantes y turistas en Acapulco, pues la reconocida discoteca llamada Baby O ardió en llamas la noche del miércoles 29 de septiembre, lo que dejó pérdida total del inmueble y un trabajador intoxicado. Los hechos ocurrieron en medio de la lluvia, cerca de las 9.30 de la noche, en la avenida costera Miguel Alemán, zona turística, y por fortuna no había clientes cuando sucedió el percance. Al lugar llegaron las autoridades y servicio de bomberos, así como Protección Civil y Marina, para sofocar el fuego y resguardar los inmuebles colindantes. Sin embargo, los daños materiales fueron graves y una persona resultó lesionada. En los videos que subieron en redes sociales se ve como de la puerta principal sale humo. La causa del siniestro aún es incierta. No obstante, hay dos versiones y una punta, que lo que provocó el fuego fue un cortocircuito, mientras que la otra indica que el incendio fue intencional, pues sujetos habrían ocasionado las llamas. Hasta el momento las autoridades se encuentran investigando el suceso en el reconocido centro nocturno de renombre, donde estas celebridades como Luis Miguel lo señalaba como su favorito, informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Ana Ismireles.